Queridos amigos, muchas veces uno no tiene los medios para acompañar a los esfuerzos que se realizan en el rescate de la libertad de nuestro país, pero aquí tienes uno muy cercano. Firmar para expulsar al narcotráfico más duro del Consejo de los Derechos Humanos es una contribución que no se puede garantizar. Venezuela era el país de mayores jugadores, la gente jugaba el 5 y 6 de caballos todas las semanas y eso no era garantizado para nadie. Hacer algo por tu país no es perder el tiempo. Firmar es ser solidario con el informe de las Naciones Unidas del Consejo de los Derechos Humanos llamando la atención sobre los crímenes que se han torturado en Venezuela, los perseguidos. Es una manera de decirle al mundo que confiamos y respaldamos ese informe y que por supuesto somos parte de esa causa. Firma, busca a tus amigos. No puede ser que nosotros seamos menos que a los que promovieron en el pasado la expulsión de líneas del Consejo de los Derechos Humanos.